La palabra la diputada Blanca Rossi. Gracias, señora Presidenta. Hoy estamos intentando debatir el proyecto de la creación de la Agencia Nacional de Participación Estatal en Empresas. Y digo intentando porque como en la gran mayoría de los casos, por no decir en todos, los miembros de la oposición no somos escuchados y nuestras palabras parece que se las llevara el viento, el viento que hoy ha soplado aquí en la Capital Federal. Estamos creando sobre lo creado. Mientras en los medios el oficialismo y la oposición se cruzan por cuestiones tan trascendentales para el país como las ventajas de la boleta única o las controversias sobre el voto electrónico, hay un tema que el propio gobierno puso en la agenda, incluso parlamentaria, pero que recibe mucho menos espacio. Y realmente es una lástima, porque se trata del destino de la parte de una de las herencias más fuertes y con toda seguridad la medida más profunda que haya tomado el kirchnerismo en sus años de gestión. Bueno, nos referimos o me refiero a la estatización de las AFJP y del conjunto del sistema previsional, el núcleo financiero de ese sistema llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad, FGS. La gran caja donde por un lado se depositan los aportes jubilatorios de los trabajadores en actividad y los patrones, y además de otros ingresos y por el otro salen los fondos destinados a pagar las jubilaciones y pensiones, entre otras. Como es sabido, las AFJPs hacían lo mismo, invertían el dinero proveniente de los aportes de varias maneras. También la principal era prestarle al Estado y el resultado de esto es que esta institución, las AFJP, se convirtieron en accionistas y socias de muchas empresas de primera línea. Bancos como el BBVA francés, el Macro, compañías privatizadas, Telecone, Denor, Gas Natural, Transener, Pampa Energía, Metrovías y Camusi. Grandes firmas industriales como Alvar, Siderar y otras, sería muy largo mencionarlas. La estatización del sistema previsional, esas acciones con sus correspondientes sillas en el directorio de cada empresa, pasaron a la ANSES. Así el organismo administrador de las jubilaciones se hizo de la noche a la mañana socia de la mayor parte de los grandes capitales argentinos. Esto lo quiero decir porque hay muchas personas que no se enteraron o no saben de lo que se trata, sobre todo aquellas a quienes queremos garantizarles los dineros depositados cada mes. Con estos trámites vamos a entrar de nuevo en la duda con respecto a la administración de los aportes y de los saberes, que hoy no le alcanzan a la mayoría porque cobra la mínima y si bien se ha aprobado la ley de movilidad jubilatoria de restituir el 82% a los jubilados y pensionados, de eso no se habla y ni siquiera entra en la agenda parlamentaria. Adhiero a lo expresado por la senadora Negri de Alonso cuando dijo que los dos tercios que se están exigiendo para la venta, cesión, cambio de dominio, etcétera, significan inmovilizar el paquete accionario, inmovilizar significa en primer lugar cotizar en baja las acciones. Pero en segundo término, no vamos a venir al Congreso a pedir autorización de venta de acciones, eso es desnaturalizar el mercado de valores, es no conocer lo que significa el mercado de valores. Cuando hablo con los jubilados, con los trabajadores, digo siempre que debemos trabajar los proyectos de ley con seriedad y esto ha tenido, este proyecto, un trámite exprés de final de mandato. Realmente no va a ser una ley consensuada, criteriosa, estudiada. Y me parece que hay muchas sombras, como dijo una diputada, puede haber trampas. ¿Es este un ente que sirve para emplear a quienes posiblemente en diciembre queden desempleados? ¿Por qué no se espera el resultado de las próximas elecciones donde habrá un nuevo presidente, no importa el color político, que su equipo participe de la decisión y elaboración de un proyecto de ley que garantice la no violación de derechos empresariales y la consiguiente desnaturalización del mercado de valores y asegure, y esto es importante porque no importarían tanto las empresas, sino que asegure todo a los jubilados y pensionados y a los que vengan, a los que están por venir, e incrementen sus ingresos y los futuros contribuyentes que se incorporen al sistema previsional realmente sientan la seguridad que en el momento de su liquidación de haberes del beneficio jubilatorio, éste exista? Porque nunca los jubilados y los trabajadores se han sentido seguros, porque siempre los gobiernos de turno han metido la mano en los dineros depositados por los trabajadores para tener una mejor calidad económica al momento de dejar de trabajar, al momento de jubilarse. Y si hacemos un poquito de historia, en 1915 se crean las cajas gremiales, del 15 al 39. En 1944 se crea el Consejo Nacional de Previsión Social, y en 1968-69 el Sistema Social Nacional de Previsión. Cuando se unificaron las cajas de jubilaciones, se dijo que eran para mejorar y sostener un sistema transparente. Eso no era cierto, las cajas estaban en crisis porque los gobiernos o el gobierno había metido la mano en esos fondos. También lo hicieron las AFJP, nos la vendieron, porque fui trabajadora y prácticamente me obligaron a entrar en la AFJP, no fueron esa panacea, fueron muy cuestionadas, seguramente con razón. En algunos casos el gobierno quiso echar mano a los fondos como lo fue en el 67. Es decir, esto del objetivo de este proyecto de ley, de cuidar los aportes que han hecho los trabajadores, no es tan cierto. Nunca se cuidó ni se protegió los fondos de los jubilados y pensionados y de los aportes de los que están por venir. Esta agencia que hoy se proyecta, no creo que realice todo lo que soñamos los trabajadores, los que apostamos al trabajo, la transparencia y el cuidado de nuestros dineros. Si no lo hicieron antes, y me refiero específicamente al gobierno actual, si no lo hicieron antes, que tenían todos los instrumentos y las herramientas para hacerlo, ¿por qué debemos pensar que ahora se haga? ¿Será una trampa? ¿Será, como dijo otro diputado, una nube de humo? No lo sé. Hay muchas dudas, pocas certezas, por eso anticipo mi voto negativo a este proyecto. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Fernando. Gracias. 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 Gracias por ver el video.